Hay 36 chicos de cada 100 que no logran titular, ya no hablo de la formación obligatoria, sino de la formación obligatoria, no logran alcanzar ni siquiera un título de la ESO y resulta que les tenemos que dar salida de alguna manera. Probablemente estos chicos nunca vayan a alcanzar la formación universitaria, ni siquiera se planteen sacar el bachillerato, pero sí que necesitan tener una formación mínima, una titulación mínima que les proponga o que les ayude a continuar en ese camino posteriormente, a través de los ciclos formativos de la ESP o al menos a encontrar un trabajo cualificado. La ESO, veo que me lo preguntan por aquí, es la educación secundaria obligatoria. Pues digamos que sería el tramo educativo obligatorio que en España se tiene que cursar entre los 12-13 años y los 16-17. Eso es la educación secundaria obligatoria. Y una vez que se han cursado los cuatro niveles de ESO, primero, segundo, tercero y cuarto, los chicos obtienen una titulación mínima. Digamos que es el título mínimo académico que se puede obtener en España. La educación secundaria obligatoria. Pero hay muchos chicos que no logran alcanzar esa titulación. Por ello, yo creo que de una manera muy acertada, se propuso la idea de darles a estos chicos una salida hacia el mundo laboral, pero estableciendo unos contenidos mínimos que les ayudasen también a titular la ESO si así lo querían. Y es así como nacen los PCPIs. PCPIs hay de muchos tipos diferentes. Los hay unidos a familias profesionales de la ESP distinta. Pues un alumno puede estar cursando un ciclo de PCPI de jardinería o de cocina o de auxiliares administrativos y de comercio, como era el caso de los que yo he realizado mi actividad profesional. Pero siempre van a tener una parte común, sea cual sea la familia profesional que va a ser impartida por profesores de formación profesional, siempre va a tener una parte común que es lo que se llama la enseñanza básica, la formación básica, donde van a dar los dos ámbitos bien diferenciados, el sociolingüístico y el científico-tecnológico. En uno se integraría la lengua y la geografía e historia, en el sociolingüístico, y en el otro se integraría las ciencias y las matemáticas. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí, si me estoy explicando bien o si alguien tiene alguna pregunta, sobre todo los que no sois españoles. Veo por aquí que había gente que desconocía lo que era la ESO o gente que desconocía lo que eran estos programas. Bien, en cuanto al perfil de alumnos que nos llegan a los programas de cualificación profesional inicial, pues es un perfil bastante definido. Son chicos entre los 15 y 17 años que vienen del fracaso escolar. Del fracaso escolar por diferentes causas, vuelvo a repetir, algunos pues por causas familiares, por causas relacionadas con su entorno, otros simplemente porque no han sabido adaptarse del cambio de la primaria a la secundaria. Y en el caso específico del PCPI, donde yo he desarrollado mi labor profesional, pues fundamentalmente chicos que vienen de un barrio obrero de Madrid, de Fuenlabrada, y que vienen pues de un sector bastante marginal de ese barrio obrero. Tenemos chicos pues que presentan todo tipo de adicciones, consumidores de droga habituales. También tenemos a los camellos que proporcionan la droga, también los tenemos en el PCPI si son menores de 16 años. Tenemos chicos simplemente que no han sabido adaptarse al instituto y que en muchas ocasiones el propio profesorado del PCPI no nos explicamos cómo han podido acabar ahí. Pero a nosotros nos da igual. El perfil es algo por lo que no nos tenemos que fijar. Nos tenemos que fijar en que tenemos que dar salida a esos chicos. Y desde el punto de vista de la formación básica, pues para mí fue muy importante el concepto de no seguir trabajando de la misma manera. El no seguir siendo una profesora de más de lo mismo. La profe que de nuevo entra en la clase de lengua y les vuelve a plantear escribir 500 oraciones en la pizarra para que empiecen a analizarlas. O cuando además yo me daba cuenta de que había un trasfondo al que había que poner una base y en el que había que cimentar. Resulta que yo no puedo trabajar conceptos, determinados conceptos lingüísticos con los chicos si realmente los chicos ni siquiera saben expresarse oralmente. En los grupos clases que yo he tenido, pues he tenido sobre todo perfiles de chicos mayores de 15 años con los que se trabaja mejor. A partir de los 16-17 se trabaja bastante mejor que con los pequeños de 15. Perdonad que se me han soltado los cascos. Se trabaja mejor con los mayores de 16-17, sobre todo con los de 17, porque estos chicos sí que configuran un perfil en el que ven en el PCPI su última oportunidad para seguir enganchados al mundo académico. A ellos les preocupa fundamentalmente el tema de la titulación. Se ven con 17 años y que no tienen ni siquiera la titulación mínima. El PCPI, como os decía antes, se divide en dos cursos. Un primer curso, que se llama PCPI obligatorio, donde sí se incluye la formación profesional y donde está la formación básica en la que yo impartía clase y en el que el alumno no titula, no tiene todavía la ESO. Se obtiene una titulación que proporciona el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, que es el PCI y que es un nivel de capacitación profesional mínimo que puede ser utilizado dentro de toda la Unión Europea. Una persona que tiene este nivel de capacitación mínimo, evidentemente, tiene que cumplir un perfil de trabajo determinado. Nunca van a ser un administrativo, sino van a ser un auxiliar del administrativo. Nunca van a ser un cocinero, sino que van a ser el que ayude al cocinero. Si ellos quieren seguir formándose para alcanzar ese nivel superior, tienen que continuar en los ciclos formativos de la EGT. Bien, cuando yo me planteo qué metodología utilizar en mi aula de PCPI a la que llegué de manera casual, realmente yo no iba para ser profesora de PCPI. Yo había leído la normativa hace cuatro años, cuando salió la normativa del Ministerio, en abril, un 23 de abril, todavía lo recuerdo, me leí la normativa en Internet y me interesó el programa. Pero en un concurso de traslados, pues a mí me dieron un destino definitivo en Fue Labrada y por una cuestión circunstancial no pude incorporarme a ese destino definitivo por un favor que se me pedía desde la Administración y me dieron a elegir lo que yo quisiera. Y entonces vi la oportunidad de probar en este programa nuevo del que había leído la normativa y me arriesgué. Y actualmente, pues, soy una absoluta defensora del programa. Creo que no solamente debe existir, sino que además debe proliferar. Pero sí que es cierto que en ese primer contacto que yo tuve con los chicos fui consciente de que yo tenía que cambiar mi forma de actuar en el aula. No podía seguir trabajando la lengua como la habían trabajado durante los cuatro años de ESO y los seis años de la primaria. Y vuelvo a repetir, muchos de ellos no tenían ni siquiera fluidez a la hora de expresarse. Eso sin contar con que también tenía alumnos ACNED, alumnos de necesidades educativas especiales, dos por grupo. Y también muchos alumnos que provienen de otros países y que, dada su edad, pasan al PCPI, pero no tenemos apoyo ni siquiera en el tema del lenguaje, de que aprendan castellano. No han pasado por las aulas de enlace para su castellanización previa. Entonces, claro, eso también ralentiza todo el proceso. Me preguntan por aquí si consiguen el graduado. Bueno, pues consiguen el graduado, después de cuatro años que lleva el programa en marcha, consiguen el graduado el 75% de los chicos que inician un PCPI. O sea, creo que merece la pena iniciarles. Hay estadísticas sobre esto. Y en el ámbito de mi centro, nosotros sí que llevábamos un control estadístico, al menos yo lo llevaba, un 80% de los chicos se ha reenganchado en los últimos tres años al sistema escolar, al sistema académico. Muchos de ellos han titulado en eso, un 60%, y el otro 20% han accedido a los ciclos formativos de formación profesional, al grado medio. Muchos de ellos incluso dentro de nuestro mismo instituto. Otros no. Otros lo han hecho cambiando la rama profesional. Y la verdad es que es muy gratificante. Cuando en dos años aparece un alumno que con 17 estaba enfangado hasta las cejas y te dice, profesor y asistente social, me he sacado un grado medio de asistencia social, o profesor y cocinero y estoy trabajando, o profeso y trabajo en el corte inglés. Tenemos que tener claro cuál es nuestra meta en un PCPI. No estamos formando universitarios. Estamos formando profesiones. Estamos formando gente que va a atender al público y que resulte importante también que sepan expresarse, que sepan atender o dar una atención directa al público, que sepan relacionarse con la gente y sobre todo mejorar a todos los niveles su autoestima y un poco la visión que tienen de la sociedad y lo que les rodea. Muchos de ellos, pues al venir del fracaso, se encierran en su mundo y no ven más que lo que tienen en su propio barrio. Algo curioso que no se pasaba, por ejemplo, a mis alumnos, ellos consideran que son fuenlabreños. Ni siquiera conocen Madrid. Entonces, yo todos los años organizaba una actividad que era bajar a Madrid a coger el metro y a conocer el Paseo de la Castellana, a conocer la Plaza Mayor y a dar una vuelta por la Puerta del Sol. Ya ni qué decir tiene una actividad posterior, era pasear por el Madrid de las Letras, pero eso ya una actividad de fin de curso y cuando ya llevábamos dos cursos juntos. Pero en un primer contexto, en un primer piel a piel, lo primero que había que hacer era mostrarles que el mundo no se acababa en su pueblo, que no se acababa en esos botellones que ellos celebraban los sábados por la noche y en el instituto al que acudían todos los días. Y eso les ayuda a ver que hay otros mundos y que hay otras formas de vida y que esa burbuja en la que ellos viven, pues es una burbuja que fácilmente se puede romper. El trabajo en el PCPI, pues yo se lo recomiendo a cualquiera, un par de añitos en el PCPI. Yo opino que un año en PCPI no es suficiente para conocer el programa. El primer año es una toma de contacto, un segundo año ya te hace estar más suelto, conocer los recovecos normativos y saber un poco cuáles son las líneas de actuación que tienes que llevar para ganarte a los chicos. ¿Qué papel han jugado las TIC en mi trabajo en el aula? Bueno, pues el papel que han jugado las TIC han sido fundamentales. Yo me apoyé en las nuevas tecnologías, fundamentalmente, primero a través de la puesta en marcha de un blog de aula. Me apoyé en ello para cambiar la metodología que estos chicos habían llevado a cabo a lo largo de toda su vida académica hasta ese momento. Y bueno, al principio fue un poco por probar, un poco por buscar una salida, una forma nueva de trabajar en el aula. Yo la primera pregunta que les hice no fue si tenían ordenador, si sabían moverse o tenían competencia digital, por decirlo de otra manera, sino que lo que hice fue una encuesta preguntándoles si tenían perfil en alguna red social, si tenían perfil en Twenty más concretamente o si alguno tenía perfil o un perfil abierto en el Messenger. El Messenger hace cuatro años todavía estaba bastante activo, actualmente ya prácticamente ni lo usan. Y la respuesta fue mayoritaria. Todos los alumnos de mis tres grupos tenían perfil abierto tanto en Messenger como en las redes sociales, con lo cual yo ya presuponía que había de alguna manera una competencia digital. Esa competencia digital, posteriormente yo me di cuenta que no iba más allá del uso de las redes sociales y mucho menos la utilización de todas las posibilidades que les daba la red para trabajar o para de alguna manera desarrollar trabajo del que se les proponía la escuela. Ellos asociaban el trabajo o el Internet con su vida, con su ocio y la escuela era otra cosa. La escuela era el aula, el cuaderno y sus archivadores y sus subrayadores. Entonces, cuando yo les planteé la posibilidad de abrir un blog de aula, lo primero que ellos me expresaron es que no sabían lo que era un blog. Gente que se mueve en las redes sociales, gente que tiene un perfil, que efectivamente sabe subir fotos, bajar fotos, poner música, buscar determinada información, la que a ellos les interesaba. Sin embargo, desconocían el blog como herramienta. Y lo primero que hicimos fue trastear diferentes blogs, blogs educativos que ya estaban en la red. Ver experiencias, en este caso no de PCPI, porque no encontrábamos ninguna experiencia de blogs en los programas de cualificación. No encontramos ninguna. Entonces, bueno, pues nos centramos fundamentalmente en experiencias del segundo ciclo de la ESO, por llamarle así, sobre todo de cuarto de la ESO, a pesar de que el nivel de mis alumnos estaba más en primero de la ESO, pero ellos se sentían más identificados por edad y por intereses a chicos mayores. Entonces, estuvimos viendo cómo algunos alumnos trabajaban, cómo se utilizaba el blog, cómo algunos lo utilizaban para publicar sus propios trabajos. Lo utilizaban también, sobre todo, lo que más noté en ellos fue... ...que les llamaba mucho la atención la función de escaparate que tenía el blog. Cómo estos alumnos daban a conocer al mundo a través de Internet qué trabajos desarrollaban en el aula. Primero, pues sobre todo a través de trabajos escritos o de trabajos subidos al blog. Y luego ya ellos se quedaron totalmente impactados cuando veían experiencias, sobre todo grabadas en vídeo, hechas a través de fotografía. Y ese fue un filón que yo quise explotar. Me di cuenta de que el uso del blog era algo que les motivaba muchísimo, que de pronto vieron que por una vez podían dejar apartado el libro de texto, que en principio utilizábamos de apoyo. A pesar de que yo no estoy a favor de los libros de texto, me tuve que un poco adecuar a la decisión de todo el grupo de profesores, del grupo de compañeros que formábamos el claustro del PCPI. Y además tampoco lo vi mal en el sentido de que precisamente la desorganización es una de las características del perfil de alumnado del PCPI. Y simplemente el llevar el libro, el tener los textos en el libro, también es cierto que a los chicos les daba una sensación de seguridad. Pero bueno, poco a poco, sobre todo en el área de lengua, fuimos dejando a un lado los textos propuestos por el libro para utilizar el blog como medio de acceder a otras informaciones, a otros textos, y entrar un poco también en contacto con el día a día, con la vida, con lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, las noticias, lo que pasaba en el mundo. Antes comentaba que mis chicos consideraban que el mundo se acaba en fue labrada, o consideran que el mundo se acaba en fue labrada. Muy pocos ven la televisión, eso es bastante curioso, muy pocos ven la televisión, por supuesto, casi ninguno sigue los telediarios o los informativos, no leen el periódico. Es curioso, pero en sus casas tampoco hay hábito de leer el periódico, o sea, no es que tengan la prensa en casa disponible, si ellos quieren acceder a la prensa lo pueden hacer a través de Internet o a través de la televisión, pero no forman parte de familias en las que se compre la prensa, ni siquiera los domingos. Y bueno, también vimos el blog como una manera de conectarles al mundo. Así que un poco ahí arañando en esa función de escaparate, que fue la primera que a ellos les llamó la atención y luego no nos quedamos ahí, pues empezamos a publicar trabajos que se realizaban en el aula. Al principio partimos de trabajar todas las actividades en 1.0, para poco a poco ir desarrollando o conociendo herramientas 2.0 que nos llevaban las actividades 1.0 al 2.0, en esa función de escaparate que al principio de los tiempos tenía nuestro blog de la tribu. Posteriormente ya empezamos a trabajar directamente con el 2.0, porque además para ellos era mucho más sencillo. Veían, una vez que aprendían las herramientas, que esas herramientas en muchos casos les llevaban a alcanzar los mismos objetivos, pues por ejemplo a nivel de escritura. En relación a la escritura llegó un momento en que teníamos un planeta de blog asociados a la tribu de PCPI en el que cada alumno tenía su propio cuaderno, su propia bitácora personal y utilizaban sus blogs como cuadernos. Si había que realizar un trabajo de investigación o había que realizar un trabajo de redacción o analizar una noticia, lo hacían en lugar del cuaderno a través del blog. Eso no quiere decir que no hubiese actividades que sí que realizásemos en cuaderno o en clase y además muchísimas otras actividades de otras asignaturas que realizaban diariamente en cuaderno y con los métodos más tradicionales en clase porque otros profesores no trabajaban con la misma metodología. Otra función y fundamental, otro objetivo fundamental que conseguimos a través del blog fue mejorar la expresión verbal. Sobre todo cuando abrimos el canal de YouTube, un canal de la tribu de PCPI y empezamos a grabar nuestros propios vídeos. Veo aquí algunas fotos que se corresponden con algunos vídeos que desarrollamos en clase, pues vídeos muy caseros. Primero porque eran grabados por mí. Estrella. Segundo porque eran guionizados por ellos. Las actividades surgían de ellos, de trabajo cooperativo que se realizaba en el aula a partir de una secuencia didáctica que había sido previamente trabajada en el aula pues a lo mejor una semana o quince días y el resultado final pues lo solíamos recoger a través de un vídeo. A estos vídeos los denominamos los videotemas, aunque no siempre se correspondían con temas, aunque sí que en alguna ocasión ellos mismos decidieron de alguna forma dar vida a los temas o a contenidos de lengua, del aula de lengua, del área de lengua a través de vídeos. Otras veces lo hacían guionizando, utilizando esos contenidos y guionizando. Por ejemplo veo aquí que hay una foto de un juez con una abogada defensora y un reo. Bueno, pues ahí estaban utilizando, estábamos trabajando los niveles de uso del lenguaje. No es un vídeo muy antiguo, veo la pizarra que pone 12 del 11 del 2010, o sea que es del mes de noviembre. Y estábamos trabajando los niveles del uso del lenguaje y ahí estaban utilizando el lenguaje jurídico. Aquí veo que se estaban, en la foto del medio veo a dos de mis alumnos, uno vestido de profesor con mis gafas y con una batanía y otro que hace de alumno y ahí lo que estaban haciendo era utilizar el lenguaje académico. Y en una tercera foto veo a unas ruteras que estaban utilizando el lenguaje vulgar. Eran representativas, o ellas guionizaron las características que habíamos estudiado en la secuencia de nivel vulgar del lenguaje. Pues ellas lo que hicieron fue guionizar o trabajar un texto de forma cooperativa y luego llevarlo a la imagen, lo grabamos. Todo esto son imágenes de vídeos que están incluidos en nuestro canal de YouTube. Con esto lo que conseguimos fue, primero, que mejorase muchísimo la motivación de los chicos. Les resultaba muy divertido, primero porque no tenían que trabajar solos, sino que trabajaban de forma cooperativa. Los grupos los establecían ellos, a veces un poco dirigidamente por mí, para que no se repitiese o para que se cambiasen de componente de un grupo a otro o para que hubiese paridad entre chicos y chicas. Y el trabajar en un grupo y hacer cada uno sus aportaciones les resultaba muy motivador. Luego, el buscar momentos de clase, porque no todas las clases las dedicábamos, lógicamente, a preparar el vídeo del viernes, la actividad de los viernes, pues se iba preparando a lo largo de la semana, pero yo me di cuenta de que les motivaba tanto que incluso quedaban fuera del instituto para organizar sus guiones y para hacer ensayos. De hecho, si os fijáis aquí, van vestidos. Ellos han buscado hasta ropa con la que hacer las representaciones y esa ropa la traen ellos. Hay que pensar que el 90% de estos alumnos hasta ese año eran absentistas. Muchos de ellos, cuando yo hice una encuesta de lectura a principio de curso, pusieron como último libro leído Caperucita Roja. Y lo triste es que es cierto, el último libro que habrían leído muchos de ellos era Caperucita Roja, y Caperucita Roja cuando estaban a lo mejor en educación infantil o en primer ciclo de primaria. Por un lado, la motivación. Y en segundo lugar, ellos empezaron, si no a mejorar su expresión verbal en su ambiente habitual, si tú llegas a clase todavía siguen hablando de la misma manera y siguen utilizando su jerga, sí que han empezado a hacer algo que considero que es muy importante, a distinguir que hay diferentes maneras de hablar, que hay diferentes maneras de expresarse y que incluso ellos tienen adoptadas esas formas en su forma de hablar diariamente, no hablan igual con todo el mundo. Y que además se tienen que esforzar en no dirigirse igual a un posible captador de trabajo, a un posible empresario que les esté haciendo una entrevista de trabajo, a un profesor que a su amigo cuando quedan con él en el parque para charlar o para, yo qué sé, o porque están chateando o porque están en el 20 y están riéndose por unas fotos que ha subido alguien. Empezaron a distinguir claramente. De hecho, era muy divertido porque ya incluso dentro de clase, dentro del aula, ellos decían que de tal compañero era muy culto al hablar, bueno, pues porque a lo mejor en un momento dado conocía determinadas palabras o determinado vocabulario que estábamos empleando y que el resto desconocían completamente, entonces ya era el culto, o un determinado compañero, pues le ponían un determinado mote también por su forma de estresarse. Bueno, pues simplemente que ellos fueran conscientes de que hay diferentes maneras de hablar, diferentes maneras de estresarse, y que tienen que esforzarse a utilizarlas todas y cambiar de registro dependiendo en el momento o en el sitio o a quién se estén dirigiendo, pues para mí eso era un objetivo muy importante. También a través del blog hicimos un estudio, nos lo hizo el Departamento de Orientación del Centro, del que depende el PCPI, sobre el uso de la ortografía. Una de las características o una de las exigencias fundamentales a la hora de escribir en el blog era no utilizar las abreviaturas o el lenguaje abreviado que ellos utilizan cuando se expresan en Internet. Y esto era realmente, nos ha costado muchísimo. Me veo por aquí a José Luis Castillo que dice una pregunta sobre evaluación. ¿Por qué no todo, un 100% y usar alguna herramienta para validar? Bueno, pues fíjate que eso fue algo que me planteé. Lo que pasa es que era muy difícil cambiarles a ellos el chip, el chip de evaluación. Y sobre todo era muy difícil cuando en el resto de las asignaturas se les seguía evaluando de una manera más tradicional. Entonces, para mí sí que era muy importante que viesen que una cuarta parte de la nota total era la participación activa en todas las actividades propuestas en el blog. Pero no de manera exclusiva, porque, por ejemplo, otro 25% era la asistencia a clase, que os parecerá una locura. Y diréis, pero bueno, ¿cómo por ir a clase eso se puede evaluar? Os vuelvo a poner en el contexto de que un 95% de los alumnos nos verían de comisiones de absentismo, de chicos que no habían ido nunca a... no habían asistido o llevaban dos años sin asistir a la escuela, al ámbito escolar. Entonces, las comisiones de escolarización nos los mandaban, pues porque tenían 15, 16, sobre todo los de 15 y 16, habitualmente eran chicos que el año anterior y el anterior y el anterior no habían ido a clase, nunca. O habían ido dos veces en el curso. Entonces, siguen dentro del sistema, siguen en edad obligatoria de escolarización, pero el objetivo no es que estén ahí en una lista, el objetivo es que vengan. Por eso, dentro de la evaluación, pues por ejemplo, también está la asistencia a clase. La utilización de las instalaciones también era algo que yo evaluaba dentro del ámbito de lengua. Bueno, pues porque entiendo que los murales están ahí para algo, los hacemos para algo, o que la utilización de los diferentes medios o de las diferentes herramientas que tenemos dentro de la clase, pues es algo que se debe aprender también. Y yo he tenido alumnos que me venían rebotados de institutos donde habían sido expulsados ya definitivamente, pues en un caso porque tiraban las sillas por la ventana del centro. En otro caso, tenía una alumna que además tenía prohibido acercarse a más de 100 metros de su antiguo instituto, esta que hace de reo aquí, en la foto, además la estoy viendo, tenía una prohibición judicial para acercarse a su antiguo instituto a menos de 100 metros, porque había echado petardos en las tuberías de los baños y había estallado completamente entre ella y otra niña todo el sistema de tuberías, de agua, de los baños y de la cafetería del centro. Así que había sido totalmente expulsada a mitad del curso anterior. Bueno, el conseguir reenganchar a este tipo de chicos, bueno, pues nos hace que yo tenga que tener en cuenta no solamente el blog, sino también su asistencia, su comportamiento, su comportamiento entre ellos, su comportamiento con el profesorado, su comportamiento dentro del ámbito del instituto, bueno, pues un montón de cosas. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta por aquí. El blog, bueno, sé que lo tenéis a vuestra disposición, la URL del blog es la tribu del PCPI, si lo buscáis en Google lo podéis encontrar. Y mira, creo que está poniendo Pilara algunos de los vídeos que hemos trabajado en clase. No sé si a través de webinar se pueden escuchar. Teníamos nuestra propia productora. A ver. Sí, se tendría que escuchar, ¿eh? Se escucha Pilar. El vídeo se escucha. Sí, un segundo, un segundo. Sí. A ver. Hola, buenos días. Va a dar comienzo la rueda de prensa de la presentación del libro de Charo La Fuente. Un fuerte aplauso, por favor. Charo La Fuente, responsable de Servicios Sociales de Marbella, nos presenta su nuevo libro junto a Abdel. Joven promesa de la literatura. Da comienzo el turno de preguntas. Hola, soy Oscar de Telenovelas y quería preguntarte, ¿cómo estás en el mundo de las drogas? Pues, en el chalet donde trabajaba, el jefe empezó a enviar a hacer recados y pues yo iba al puerto, subía a través del chalet y así fue como empecé sin darme cuenta. Hola, soy Lidia, de Teleguancho. Quería decirte que sentiste miedo cuando te quedaste en tu padre. Sí, porque llegué a un país nuevo y mi padre se me metió en la cárcel nada más a entrar y estaba solo, no conocía nada y me tuve que buscarla. Hola, soy Fala de la Universidad de Madrid, Abdel. ¿Los veías en la cumul de tu madre? Pues... yo no me acuerdo porque era de... era pequeña, me lo contó mi padre. Pero hubo una guerra en mi país del ejército de Hassan II con los bereberes y mi madre la mataron ahí. Hola, soy Laura de Telesuflame. Abdel, Chalo, te quería hacer una pregunta. Yo no lo mismo. ¿Cómo se te ocurrió escribir la historia de Abdel? Pues cogí el cuadro de Abdel sin su permiso, lo fetocopié y lo envié a la imprenta para que fuese publicado. Hola, Alberto, de Periódico OSSOS. Quería preguntarte a Chalo que... ¿qué pensaste de Albert cuando me conociste? Pues pensé que era un chico valiente y una bella persona. Hola, soy Sandra de la televisión de SMJ Plus. ¿Cómo es tu trato con Artel? Pues bien, ahora que nos conocemos nos llevamos bien. Hola, soy Inés de Tibimob y quería preguntarte ¿qué pensaste cuando tu padre te pidió que declararas en su contra? A Chalo. ¿Será a mí? Pues no lo sé, al principio no lo sé, no es una de las cosas que supiera lo que hacer. Hola, Ricardo González de David TV y me gustaría hacerle una pregunta a Abdel. Que cuando vivíais en Marruecos, ¿qué hacíais tu padre y tú para rompar ropa y comida? Pues nos ganábamos la vida con los camellos. Nos sacábamos las pieles y las vendíamos. Hola, buenos días, soy Miguel, le doy a aquí en Marionesa. Y vine a preguntarle que ¿cómo llegaste y tu padre tuvo aquí hasta aquí? ¿Cuántas veces tú? Pues al principio nos dijeron que íbamos a ir en un barco con 40 personas. Pero luego nos metieron en una bodega de un barco con muchísima gente, habría 80 personas así, todos ahí apretados. Y cuando llegamos a la frontera, a las costas de España, nos hicieron saltar del barco y a partir de ahí cada uno que se buscara la costa. Les queremos dar las gracias por asistir a la rueda de prensa. Sin más, la damos por concluida. Muchas gracias. Un ejemplo de una secuencia didáctica. Este vídeo en sí no tiene mayor sentido. El sentido es que estamos evaluando una lectura que se ha desarrollado durante 15 días en el aula. Es una lectura muy facilita, es un libro titulado Abdel, que les ha gustado, que ha leído toda la clase. Que yo les he propuesto una fecha de evaluación. En esa fecha de evaluación, ellos esperan que van a hacer un examen escrito sobre el libro. De hecho, este día, lo que ellos llevaban preparado, pues era un montón de preguntas, de respuestas, sobre las características de los personajes, sobre el punto de vista en el que estaba narrado el libro, sobre otros, pues más o menos como los exámenes de lectura que habían hecho hasta ese momento. Lo que ocurre es que cuando me vieron aparecer con la cámara y les di 15 minutos para que se organizaran, pues se quedaron un poco extrañados. Yo les planteé una actividad en la cual les iba a dar una hora de clase, un módulo completo, para representar una rueda de prensa en la que unos actuaran como periodistas. Tenían que confeccionar, conforme a un guión previamente preestablecido por mí, una serie de preguntas sobre el libro. Las tenían que hacer a nivel individual, cinco preguntas más concretamente. Y esas preguntas, entre otros aspectos, debían incluir preguntas que correspondían con el planteamiento del libro, con su nudo y con su desenlace. Bueno, y una serie de parámetros también relacionados con los personajes del libro. A uno de ellos le propuse ser Abdel, el personaje protagonista del libro, y a otra niña, uno de los personajes secundarios más importantes, que era la asistente social que ayudó a ese niño en su periplo de paso de Marruecos a España en una patera. Ese es el tema del libro. Y bueno, pues ellos pensaron que era una actividad un poco improvisada. De hecho, se fueron a buscar atrechos, se pusieron gafas, se pusieron algunos de ellos corbatas para hacerlo, pero estaban esperando a que terminara la actividad para empezar el examen. La actividad grabada, la grabación, pues nos llevó primero un módulo de preparación, que hicieron de forma individual, en el que fueron leyendo las características o los pasos previos que tenían que seguir para desarrollar sus preguntas, y posteriormente, pues ir seleccionando, porque al final cada uno podía preguntar solamente dos veces. La grabación es más larga de lo que sale, está editada. Abdel, por su parte, fue evaluado por la calidad de las respuestas. Bueno, pues a través de esta rueda de prensa, yo pude evaluar quién había leído el libro, quién no había leído el libro, quién se había leído el libro, pero solamente el principio no lo había terminado, quién se había leído un resumen bajado de Internet, que fue la mayoría, y pude constatar que prácticamente un 80% habían leído de manera particular en casa esta propuesta de lectura. Hacemos lecturas dentro del aula, pero esta era una propuesta de lectura que tenían que hacer de manera individual como lectura del mes. Las lecturas del mes las realizan en su ámbito privado, en su casa, y son recomendadas desde el aula, desde el blog, y decididas de forma cooperativa. Yo doy varias propuestas, hago una propuesta variada, y ellos deciden en grupo, de forma democrática. Bueno, pues cuando terminó la grabación y les dije que esta era la evaluación, pues se quedaron bastante sorprendidos de que no hubiese un examen reglado con nombre, fecha y cinco o diez preguntas que responder. De hecho, en algún momento pusieron en tela de juicio que yo pudiese evaluar simplemente por el tipo de preguntas o el tipo de respuestas que se hubiesen realizado. Por otro lado, no solamente estaba evaluando en la lectura del libro, también se puede extrapolar a la capacidad de realizar preguntas con respecto a un texto o la capacidad de responder a determinadas preguntas. Y también la utilización de la expresión verbal que hacen cuando se expresan ante una cámara, que no es sencillo. De hecho, yo ahora mismo no estoy ante una cámara y estoy diciendo tontería tras tontería de lo nerviosa que estoy. Si me pusieran una cámara adelante ya sería tremendo. Bueno, no sé si tenéis por aquí alguna pregunta. Dime cómo valías y te diré cómo enseñas. Deberíamos reflexionar. Pues sí. Fíjate que, Andrea, que eso es algo que no solamente me he planteado yo. El plantearme la evaluación de las lecturas es algo que fue algo que un germen que recogí de la red, de Twitter, fundamentalmente. Fue a través de un post en el blog de Lenguetazos Literarios, que no tengo por aquí exactamente el enlace a ese post, pero un post que publicó Silvia Gongo después de Navidad, no, antes de Navidad, sobre cómo evaluar las lecturas. Y fue realmente un post que me llegó tan profundamente que me hizo replantearme la manera de evaluar no solo la lectura, sino de evaluar en general los contenidos que yo impartía en mi clase. No hace falta que yo te dé una hoja de papel y tú respondas para yo poder tener un control de lo que tú sabes o lo que tú no sabes. Además, dentro del 2.0, los detractores tecnófogos, una de las cosas que comentan siempre es que cuando utilizamos las herramientas como Internet, lo que hacen los chicos fundamentalmente es cortar y pegar. Bueno, pues yo tengo la teoría de que la realización de un examen por escrito en el 90% de los casos, no siempre, pero en el 90% de los casos es un corta y pega, es un copy-paste. ¿Por qué? Porque el chico se aprende determinados parámetros, determinados ítems, determinadas preguntas o determinados aspectos que nosotros hemos marcado a través de los apuntes o a través de un libro de texto, los copia en su mente, los pega en el papel y luego se olvida. A los 10 minutos ya no saben ni de lo que iba. Vamos, prácticamente les puedes preguntar de qué iba el examen y a lo mejor tienen un concepto general, pero es como que olvidan inmediatamente una vez realizado el examen y sobre todo ya si les has dado la nota y lo han aprobado, pues perfectamente se lo pueden pasar directamente a la papelera de reciclaje. Más cosas. Bueno, ¿cómo trabajamos el blog? Bueno, pues el blog lo hemos trabajado introduciéndolo dentro del aula, pero yo tengo que dejar claro que yo soy una profe de la Comunidad de Madrid, con lo cual puedo decir claramente que soy una profe TIC sin TIC. No es real al 100%, porque yo creo que para ser un profe TIC o para tener un aula TIC no hay que tener un aula llena de ordenadores. Nosotros tenemos acceso a los ordenadores del centro. El centro en el que yo he desarrollado mi trabajo en el PCPI es un centro de 1.400 alumnos, donde se imparte la ESO, se imparten ciclos formativos de FP y los últimos monos del instituto somos los del PCPI. De hecho, somos la tribu. Hasta tal punto que estamos apartados de la cotidianidad del instituto. Hay dos edificios centrales, un edificio para la ESO, otro para los ciclos formativos y nosotros estamos en unas casitas que están separadas del resto. Con lo cual, quiero decir que la pelea por el aula de informática, pues os podéis imaginar cuál es. Sí que es cierto que hay siete aulas informatizadas en mi centro, pero están totalmente copadas. Dos están en la parte de la ESO y, pues eso, hay cuatro aulas por nivel en ESO y luego tenemos los bachilleratos. Y en la parte de ciclos formativos, pues son ciclos formativos de comercio internacional y de administración de empresas, con lo cual necesitan las aulas. Así que la pelea por tener un aula con ordenadores, pues era la lucha básica del día a día. Pero sí que es cierto que yo considero que mis alumnos son alumnos TIC, porque aunque no tengamos ordenadores, vamos completamente equipados todos de herramientas TIC. De hecho, ellos llevan dispositivos TIC todos los días. Ellos todos llevan al menos una cámara de fotos y una grabadora en su móvil. Todos. Con lo cual, pues teníamos que sacarle provecho a eso. Hasta el punto de que ya en el mes de febrero, por ejemplo, muchos de los trabajos, las presentaciones que me hacían en su casa, con el ordenador de su casa, la manera de entregarme deberes en clase era a través de Bluetooth. Era, profe, te he traído el libro, te he traído el trabajo sobre el volcán de Islandia. Vale, conecto el Bluetooth, conecta tu Bluetooth y me lo pasas. Y yo me lo llevo y lo veo en mi casa, mi ordenador. Bueno, pues estábamos utilizando el móvil. De móvil a móvil nos estábamos pasando trabajos. El trabajo de grabación, pues cuando era grabación hablada, lo hacíamos a través de sus dispositivos móviles, que todos incluyen grabadora. Y luego, lo que sí que hemos utilizado, pues ha sido mi cámara personal. Pero como habéis podido observar, las grabaciones son absolutamente caseras, mal editadas y hasta el programa, el Pineapple Studio 54, con el que yo edito, me lo he tenido que comprar yo, para que os hagáis una idea. Pero no me importa, creo que está muy bien amortizado. A ellos les hace muchísima ilusión verse en los vídeos. De hecho, sé que los vídeos de la tribu corren por el Twenty como la pólvora. Se los pasan, los ven sus madres, sus padres, sus amigos, los comentan en los muros de Twenty. Otra cosa que quería decir es que tenemos, además de los video temas de la tribu del canal de YouTube, que eso fue un siguiente paso que lo incluimos en el blog, también abrimos una red social, ya el año pasado. En el tercer trimestre del año pasado, creé una red social en Grouply que se llama Jambo. ¿Y qué es nuestro Twenty particular? Pues a través del Jambo hablamos, decimos y comentamos todas aquellas cosas que no queremos que se vean en el escaparate del blog. Yo les dejo utilizarlo libremente. Eso sí, yo soy la administradora. El Jambo también está enlazado al blog. Una de las pestañas del blog de la tribu es el acceso directo a Jambo y también en la barra lateral hay una cebra gigante donde se entra directamente. Vosotros no podéis acceder nada más a la portada porque es una red social privada para mí y para mis alumnos. Ahí hemos creado eventos de todo tipo, hasta para de qué color tenemos que llevar una cartulina, cómo tenemos que ir de vestidos, cómo se organizan los grupos para la grabación de esta semana o ellos han compartido música y es curioso porque todos ellos están agregados entre sí en Twenty y sin embargo han empezado a utilizar el Jambo como una alternativa al Twenty. Digamos que el Twenty lo tienen para sus compañeros de clase y más gente pero cuando querían compartir algo con gente exclusivamente del PCPI pues no lo subían a su perfil de Twenty, lo subían al Jambo o por ejemplo actividades o excursiones que realizaban con otros profesores que no eran yo. Si yo no iba, yo a una determinada excursión no iba porque no podía, porque tenía otra clase o por lo que fuese, todos ellos hacían fotos con sus móviles y por la tarde yo ya estaba al día de cómo había sido la excursión. Además me organizaban las fotos, las clasificaban para que yo luego pudiese proponerles el hacer una presentación o no hacerla o ver qué hacíamos con ese material. Entonces me parece muy interesante también el uso de las redes sociales con los alumnos y a mí el uso de una red social privada con ellos me ha dado muchísimo, muchísimo juego. Hasta tal punto, bueno, os tengo que decir que cuando hace dos meses yo les notifique que me iba de clase no me dijeron, Estrella, qué pena que te vas, me dijeron y el blog y Jambo, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vas a explicar al profe o a la profe nueva cómo se utiliza? Bueno, para que veáis que echaban más de menos al blog o que realmente lo que les preocupó fue que el blog pudiese desaparecer o que ya tuviesen que dejar de comunicarse entre ellos a través del Jambo que la marcha de la profe. El sueldo, me ponen aquí, ¿el sueldo mío? Pues el sueldo de funcionaria española, con unos cuantos sesenios, eso sí, pero vamos, con un 5% o menos de sueldo desde el año pasado. Eso está publicado en el Boletín Oficial del Estado y es de fácil accesibilidad para cualquiera que quiera ver lo que gana un profesor en España. Y otra cosa importante que desarrollamos a través del blog fue una wiki, aunque tengo que decir que este último curso no hemos utilizado apenas la wiki. Nos daba mejor resultado, nos ha dado mejor resultado que ellos abriesen sus propios blogs y que tuviesen como blog matriz la tribu a través del cual girase un poco todo el planeta de blog de clase. Y ha resultado muy efectivo, sobre todo a la hora de pedir trabajos. Lo de comentar en los blogs, pues, por ejemplo, el tema de comentarios en la tribu también ha sido un medio de comunicación fundamental. Tengo que decir que en el último trimestre estos chicos, como tienen integrada una parte de formación profesional, se van a hacer prácticas en las empresas. De hecho, ayer estuve en mi centro y me estuve despidiendo de ellos porque a partir de después de Semana Santa creo que ya no se incorporan al centro. Van directamente a realizar unas prácticas en empresas 120 horas, más concretamente de prácticas en empresas, en función de su perfil profesional. Y de nuevo vuelven a tener la red social, Jambo, y el blog como punto de encuentro. Es como que se vuelven a encontrar, a pesar de que cada uno va a ir a una empresa distinta, no solamente yo voy a seguir organizando, seguía organizando tareas de aula a través del blog, sino que seguía organizando eventos, sobre todo relacionados con la lectura, porque a pesar de que no venían a clase, sí que utilizábamos el periodo de prácticas como un periodo de lecturas obligatorias y seguíamos organizando todo este proceso a través de la red social que compartíamos en la web. Más cosas, pues no sé si tenéis alguna pregunta por aquí. A ver, ¿qué pone por aquí? Usa Zetmodo además del blog. Pues yo me planteé usar Zetmodo. Lo que pasa es que como ellos son usuarios y usuarios completamente convencidos de las redes sociales, por el perfil de mis chicos, me fue mucho más cómodo y mucho más fructífero el abrir una red social. De hecho, es que no les tuve ni que explicar cómo funcionaba el grupo de Grupli que abrimos. Sin embargo, algún compañero... Hola, buenos días. Va a dar comienzo la rueda de prensa de la presidencia del grupo de Chalagos. A que si tienen una red social, incluso que la utilizan, pues para anunciar controles, proponer lecturas... Clara Lafonte, responsable de servicios sociales de Marbella, lo presenta de un libro y barrio. Los jóvenes profesores de la literatura enseñaron a los profes cómo hacer la foto de los libros, cómo ver dónde se podían editar sus datos, cómo abrir un evento, lo que era un muro... Bueno, pues también eso a ellos le explicamos a los profesores del mundo. El poder tener algo o destacar en algún aspecto de que ellos pudiesen ser los profesores de sus profesores. De hecho, ellos piensan que yo soy como una especie de gurú de la informática y que todo lo veo a través de internet o algo así. Y nada más lejos de la realidad. Estoy bastante, bastante cutrilla a la hora de desenvolverme la red. No sé si tenéis por ahí alguna pregunta concreta que queráis realizar. Veo que ha puesto por aquí, Pilar, otro de los vídeos de la YouTube. Sí, porque llegué a un país nuevo y mi padre se me metieron en la cárcel, nada más entrar y... Sí, vamos a ponerlo en marcha porque tenemos ocho minutitos. Vamos a ver si... Si funciona... Ya está, ya está. Examinate-se ... Si funciona... No sé si funciona... No sé si funciona... No sé si funciona... Claro que sí funciona... No sé si funciona... Hola, somos Alberto y Germán y vamos a explicar la función representativa. Es cuando se informa de un hecho objetivo. Real Madrid-Osasuna, 1. Atlético-Madrid-Barça, X. Valencia-Ratting, 1. Getafe-Levante, X. Servicio Atlético-Club de Bilbao, X. El culé de Villarreal, 2. Función expresiva. El emisor imite sus sentimientos. Ven aquí, mi niña. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, madre! Ven aquí. Te da el video. ¡Ay, qué guapa, mi niña! ¡Ay, qué rila! ¡Cómo! Bueno. La función apelativa o apelativa. Se trata de llamar la atención del receptor. Hola, Sandra. ¿Tienes arrasada de la Barcelona? ¡Marcelona! ¿Qué tal? Esta le puede haber dejado con tu novio. Le darás otra oportunidad. Quieras en Barcelona. La función de la lingüística se envía para explicar el propio mensaje. Por ejemplo, el nombre. Son palabras que sirven para nombrar lugares, animales, personas, objetos y seres inmateriales. Función política. Cuando el mensaje se presenta a buscar lo que está formada. Por ejemplo, un pleno. La mensaje es como una rosa. Es tan hermosa su color y tan delicada su textura. Ay, y tan dulce su olor. Pero si no la ruidas... ¿Se me oye? Se marcha mucho. Bueno, se me oye, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este es un ejemplo... Vale, perfecto. Este es un ejemplo, ya veis que es muy casero. Sí. Pero es un ejemplo de una secuencia didáctica que se ha desarrollado, completa. Eso lo quiero dejar claro. Todo esto tiene que tener una justificación detrás. Tiene que estar justificado por el currículo y tiene que perseguir unos objetivos. Lo que se está viendo aquí, pues no deja de ser anecdótico. Lo que pasa es que para ellos es muy importante. Digamos que esta es la culminación de un trabajo durante una semana en la que han estado hablando o han estado desarrollando cuáles son las diferentes funciones del lenguaje. Bueno, esto es un ejemplo, como muchos otros que tenemos. Pero que todo esto tiene que tener un sedimento, tiene que tener una base teórica en la que apoyarnos y un trabajo de base, un trabajo que se vaya desarrollando a través de una secuencia completa, pero que esto no es más que, digamos, la guinda del pastel. Sí que es cierto que es una guinda que a ellos les resulta muy atractiva y que les motiva a trabajar las partes previas de la secuencia para poder llegar a este aspecto de poder, en un momento dado, mostrar lo que han aprendido o mostrarle a su madre que realmente se sabía la lección o que se han aprendido un determinado poema o que sabían distinguir un soneto, lo que eran los treceptos y los cuartetos o que se han aproximado a un determinado texto literario que se les ha propuesto en clase. Pero, en principio, quiero dejar claro que para mí es fundamental que todas las actividades no se queden en anécdotas, que no se puede plantear una actividad de una grabación o de vamos a hacer una secuencia fotográfica, porque esto no lo hemos podido enlazar aquí, pero trabajamos muchísimo con fotografía también. Esto, por ejemplo, que se ve aquí, es el momento en el que Romeo y Julieta se van a suicidar. Bueno, pues esto forma parte de una aproximación a los clásicos que hicimos en San Valentín que está hecho con una secuencia de fotos. Entonces, no se podía mostrar a través del webinar, pero sí a través del PPT. Bueno, pues este tipo de actividades a ellos les gusta, pero claro, tiene que estar primero fundamentada, segundo, cumplir o ir encaminada a cumplir unos objetivos y con una serie de actividades de conocimientos previos, una serie de actividades de desarrollo y, al final, una evaluación que realmente tenga en cuenta tanto la implicación de los chicos a la hora de hacerlo, los contenidos que han aprendido a través de esa actividad y, bueno, que hayan disfrutado. Y para mí es muy importante que vengan a clase, porque creo que simplemente el venir al instituto les da la oportunidad de abrir su mente en mi clase y en la clase del resto, hasta en la cafetería, el no estar en la calle, el no estar sentado en un banco, el ver que puedes avanzar, que puedes aprender cosas y, sobre todo, que tienes un futuro que tienes que rellenar de alguna manera y que lo lógico es que te agarres a esta cuerda que supone una oportunidad y que no la tienes que dejar escapar. No sé si tenéis alguna pregunta o si tenéis algún comentario, algún comentario veoleo por aquí, Edilén, de la red pública. Muchas gracias a ti, Edilén, por escuchar. Muchas gracias a todos los que dais las gracias. Gracias a vosotros por estar ahí. Y no sé cuánto tiempo nos queda, Pilar. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos segundos. Te van a hartar de vídeos. Si te parece, podemos poner el último vídeo. A ver... Espero que no lo haya puesto antes. No sé cuánto está en la C. Es que este no me lo dejaba poner. Y este no sé si lo he puesto ya. Pero bueno, en el blog los pueden ver todos o en el canal está adicción. Si no, bueno, un momentito. Sí. No, es que muchos empiezan todos igual, Pilar. No soy tan original. No soy tan original. Todos empiezan igual. ¡Ah, vaya! Bueno, pues parece ser que no se quiere poner. Ah, este lo hemos visto Este lo hemos visto, sí Lo hemos visto Este sí que lo hemos visto, ¿no? Te la pongo la última vez Oye, un invento esto del webinar, ¿eh? Este me parece que no Uy, la cabecera del informe semanal Sí, está bien Romero Calero, que optimista Y Juana como la Paramount Son muy cutres Yo ahora que sigáis leer.es Y veo cómo se edita un vídeo de verdad Y me da un poco de vergüencita Que va, para nada Por cierto, aprovecho para hacer publicidad Y que sigáis leer.es Que es un proyecto apasionante Está muy bien Sí, es mi trabajo actual Y estoy feliz Es un proyecto simplemente fascinante Creo que es un regalo Que me ha venido dado del cielo Sí, este era distinto, yo creo, ¿no? Sí, sí, conozco el proyecto Yo no lo a tiempo, a lo más fácil Muy interesante Pues Ay, a ver Hola, buenos días Yo creo que lo veo tantas veces Estás tirando conmigo La rueda de prensa De la presentación del libro De Charo La Fuente Bueno Un fuerte aplauso, por favor Tampoco está mal Hasta aquí Charo La Fuente Responsable de Servicios Sociales De Marbella Nos presenta su nuevo libro Bueno, pues nada Si os parece Un joven promesa De la literatura Yo solamente Gracias por haber estado ahí